Tres oscos, que funda bien. Y luego hacemos un rollín, ahí, ¿veis? Si ves que sale mucho jamón york, bueno, va a ir bien, ¿eh? Dice, mamá, pon atención a esta receta de hoy, que quiero que me la hagas. Tu hija, Mirenchu. ¡Ay, Mirenchu! No empecemos, Mirenchu, a abusar de tu madre. ¡Mirenchu! Bueno, venga María, deja un poco el teléfono.